¿De quién es este? ¿Quién nos trajo? ¿Me produjo qué? ¿Y aléxico? El rostro, el rostro. Sonríe, ahí va. Sonríe. ¿Están espaldando con la entrevista? Ahí va. ¿No estás acabando de abrir la boca? ¿Te avisa? Sí, para la garganta que sabe si no haces a su edad. Abre la boca. La niña. ¿El pelo? ¿Dónde? Ve. Cierra la boca. ¿Quiere algo? ¿Quiere algo? Sí. ¿Le das una pasada? Sí, mamá. Sí, puede ser que se va a venir una. Sí. León, Guanajuato, la reina del casillo. Hola. La reina, una de las reinas de Ticón. Gracias. No, yo iba a venir para Ticón, me voy a poner uno y tres. Pero ese es el otro. ¿Ya están listos? Sí. Sí. Vamos a... La reina, una de las reinas de Ticón, me voy a poner uno y tres. La reina, una de las reinas de Ticón, me voy a poner uno y tres. Sí, me voy a poner uno y tres. La reina, una de las reinas de Ticón, me voy a poner uno y tres. La reina, una de las reinas de Ticón, me voy a poner uno y tres. Ahora sí, gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!